Hola, hola familia de Meche TV, bienvenidos, bienvenidos, les saluda Mercedes Moreno desde Lima, Perú, a través de Meche TV, este medio digital. ¿Cómo están? Nos reencontramos este 2023 para seguir difundiendo arte y cultura. Ya son seis años de esta labor y cada momento como este que nos encontramos me permite compartir con ustedes tanto de diversos lugares, no solo de Perú, desde donde estoy transmitiendo, sino desde otras latitudes, compartir el talento y el arte de tantos artistas. Cada invitado para mí siempre es un honor y un lujo poder compartir con ellos. Aprendo de cada uno de ellos y al mismo tiempo aporto difundiendo su talento. Vamos a continuar con este formato de entrevistas por aquí por Instagram, no lo vamos a dejar, aunque ya los eventos se han dado ya al 100% en diversas partes, pero nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes, nuestra familia de Meche TV, que se suma de diversas partes del mundo, que nos ha permitido viajar a diversos lugares y que seguimos compartiendo entrevistas y tanto, tanto que transmitir y compartir con cada uno de ustedes. Siempre agradecida por sus comentarios, por sus likes, por compartir, por escribirnos inbox, por seguir nuestra labor. Ya son seis años, este 2023, estamos en Facebook, nuestro canal YouTube y también en Instagram. Hoy tenemos una invitada de lujo, como cada uno de mis invitados, siempre son especiales y es un honor poder compartir y entrevistarles. Lo lindo de esta carrera que me permite poder conocer o a veces ni imaginarme en lograr conocer a tantos artistas que he admirado y admiro desde muy pequeña. El día de hoy sé que ustedes, los que nos están viendo y los que nos verán luego en la retransmisión, cuando quede aquí el programa y luego en YouTube y también en Facebook, no dejarán de que sea esto cierto. Hay personajes, dibujos animados que han crecido con nosotros, que forman parte ya de nuestra vida y que cada vez que escuchamos su voz, pues, añoramos esos momentos lindos de nuestra infancia y tenemos tesoros que podemos coleccionar y cuando conocemos a ese artista y cuando conocemos al que lo creó, pues, es maravilloso. Quiero compartirles que hoy vamos a tener por esa magia de la voz de este artista poder conocer un poquito de Candy, ¿Candy? ¿Se acuerdan de Candy Blanca, Candy White? ¿Verdad? O quizás Petete, ¿lo recuerdan a Petete? O Luciano el Marciano, o quizás a Dibu de Mi Familia es un dibujo, entre otros tantos personajes que nos regala la voz genial y maravillosa, la magia de la voz de Cecilia Gisper, actriz de doblaje argentina, que ya, ya, está en breve con nosotros aquí en Meche TV. Ella se inició muy pequeñita, desde los 11 años, imagínense, ya en el mundo del doblaje, haciendo sus pininos en una serie que yo también he visto, que es con Lucy, Yo Quiero a Lucy, con Lucy Ball, imagínense, también ha podido darle voz a tantos personajes, perfeccionó ese talento innato con el que nació, estudiando todo lo que se requiere para ser una verdadera actriz y estar completa en todos los aspectos para dedicarse al doblaje, que es su pasión. También ha participado en radio, ha también hecho doblaje para cine, y bueno, ella nos va a contar de toda esta aventura, más de 50 años dedicado a ello, así que me permito recibir aquí en Meche TV a una invitada súper, súper, súper... ¡Hasta Argentina viajamos ahora! Esperamos que se conecte. Esperamos que se conecte. Gracias a todos los que se van sumando. Y acá estamos con casi 32 grados de calor, así que discúlpenme si pongo aquí el abanico. Esperamos que se conecte. Esperamos que se conecte. A ver. Ya. Ya estamos. A ver, a ver, a ver. Aún no te veo Creo que es Sí, espera, espera que tengo la Ahí estoy Bravo No estoy, espera, no Estás viendo Ahí, ahí estoy Bienvenida Cecilia Lisper A Meche TV Mucho gusto Igualmente, Cecilia Encantada de verte Sí, muy emocionada Muy contenta y con mucha calor Porque aquí está como 32 grados Uy, sí Sí, yo veo Que estoy saliendo muy roja Pero no sé Vengo Por la iluminación debe ser Sí, sí Qué lindo Qué linda promoción A esta entrevista hiciste Muchas gracias Cecilia No Gracias a ti Un esfuerzo Una cosa muy hábil Lindo de lo de la animación de Dibu Muy lindo, muy lindo Me alegro Te agradezco porque esto también ayuda Me alegro mucho Siempre cada invitado para mí es Algo muy especial Que yo me preparo Y también preparo La promocional Para cada uno De acuerdo al arte Y el talento Que es lo que realiza Trato de hacer lo mejor posible Para poder difundir Y compartir Y que mi invitado Mi invitada en este caso En esta oportunidad Pueda sentirse Muy querida Así como es el cariño De Perú Sí Cecilia Realmente para mí Es Es lo que decía Al comienzo Precisamente He crecido Escuchándote ¿No? Sin saber que eras tú Sin saber que eras tú Que a veces uno Se engancha con un dibujo Y luego A veces no entras En el detalle De quién es el que El que dobla la voz Y luego ya Pues por esta carrera Ya Tengo que ir conociendo Sabiendo Y Y enterándome De mucho De mucho De cada uno De los artistas Y me encanta saber Que tú has hecho Las voces de Petete Las voces Por ejemplo De La Brujita De Luciano El Marciano Increíble Yo me acuerdo De Luciano El Marciano Guarda bolitos Recuerda Imagínate No soy tan antigua Que todos somos tan antiguas ¿No? Pero Pero sí 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 recuerdo mucho Este Esos Esos personajes ¿No? Entonces Hay tanto que preguntarte Tanto que quisiera Este Hacer que nos compartas Pero vamos a empezar En un orden Para que Para que los que nos están viendo Sí Están allá saludando Kelly dice Seji Saludos de Perú Kelly Valdivia Dice Saludos de Perú Ah Qué lindo Sí Ahora voy Ahora voy El otro fin de semana Voy a Perú Exacto Vamos a ir diciéndoles Que vas a estar Cecilia Disper Si la quieren ver Si quieren conocerla Si quieren compartir con ella Y toda la magia De su voz En vivo En directo Va a estar En Perú El 17 18 y 19 de marzo En el Friki Festival Exactamente Yo creo que mi presentación Va a ser el 18 Y aparte firmaré autógrafos Fotos Lo que quieran Exacto Así que ya sabes El Friki Festival 17, 18 y 19 de marzo En Plaza Norte Esto queda En el Distrito de Independencia En Lima En Capital En Perú Y bueno Estoy muy cerca Yo también del Distrito de Independencia Estoy como a unos 40 minutos Así Ah, bárbaro Sí Así que ahí vamos a estar Y me encanta Poder compartir esta entrevista Para que así la gente pueda ir Y pueda compartir Y pueda estar Si quieren mayor información Pues ahí en las redes de Cecilia Y también en la página De Friki Festival Para todos los que estén interesados En ir Y participar Y conocer en persona ya A Cecilia Disper Luego de este anuncio Sí Luego de este anuncio Dice Vivian Ramírez Dice Esperamos con mucho cariño Cecilia A Álvaro Tanta expectativa Sí Voy también Con mucho cariño Porque fui una vez A Lima Estuve varios días Y la verdad que Disfruté muchísimo Recibí mucho cariño Y la verdad que fue muy lindo Tengo un recuerdo hermoso De Lima, Perú Sí Sí, sí Aquí en Lima somos Hueca Lendón Así que Vas a sentirte esta segunda vez que vienes Igual de querida Y amada Y amada porque Como lo he dicho Y lo reitero Has tenido la oportunidad De regalarnos Tantos recuerdos lindos Que todos tenemos De diversos personajes Y a mí lo que me encantó Cuando leí tu reseña Es que empezaste Muy pequeñito O sea A los 11 años Cecilia Disper Ya tenía claro Lo que iba a ser su pasión En la vida ¿Verdad Ceci? No tan así Sí y no Por un lado Porque mi mamá Trabajaba En Radio Nacional Que en esa época Había un elenco estable Y me llevó Para Porque viste Que era chica Había ensayo general El sábado A la tarde Entonces un día Me dijo Acompáñame Bueno Fui Y me quedé fascinada Ahí sí No sé si Pero el encanto De las voces Eso sí Me dejó Pero yo Me quedé todo el ensayo Escuchando Mirando 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 Y ahí Mi mamá Yo era muy tímida Se le ocurrió Que por ahí Como yo además Leía mucho Leía bien Porque leía todo el tiempo Me tenía que esconder Los libros Entonces Para que me toquen En una prueba A ver si podía entrar En el elenco infantil Y entré Que ahí Este Comencé Pero no Digamos Yo siempre lo viví Como un juego Nunca lo viví Como algo Tremendo Así Yo tenía dos vertientes Era Por un lado La La actuación Las voces Después trabajé Un poco en televisión En un programa De chicos Y ahí me costaba Más Porque Me decían Levantá la cabeza Levantá la cabeza Porque yo me escondía Pero Lo superé Y La verdad Que por un lado Eso es por el otro La plástica Que yo dibujo Y pinto Y hice bellas artes Entonces Mientras Estaba en el ensayo Los libretos Dibujaba Dibujaba Todo el tiempo Y Bueno Esos fueron Mis dos caminos Y me encantan Las dos cosas Todo lo que tiene Que ver Con el arte La música No pude Nunca Incursionar Ahí Pero sí La pintura El teatro Escribí También guiones Y La verdad Que todo eso Me encanta Me encanta Me gusta Me gusta mucho Qué lindo Cecilia Porque Te entiendo Perfectamente Yo empecé Este camino También por la radio Porque siempre Me fascinaba La radio Los radioteatros Me gustaba mucho Cuando mi abuela Me contaba Como eran los radioteatros Y mi mamá también Entonces Me gustaba mucho Y Y así Si como dicen Jugando jugando También empezamos En este mundo De la radio Escuchábamos un programa Y sí Así que tenemos Similidad Escuchaba un programa aquí Y convocaban Para ser corresponsales Entonces yo me lancé Con todo Y al igual Me identifico mucho Con lo que tú has dicho Porque empecé Se empieza con jugando Como que uno siente esto ¿No? Y Pero ya luego Sí Te va gustando No más ¿Verdad? Y vas Queriendo Hacerlo mejor Y te Dices No, me pongo la meta Voy a estudiar Todas las herramientas Que sean necesarias Para hacer mejor Mi labor Y tú has estudiado De todo Para poder Tener Todas las herramientas Útiles Ahí Y te decir Ya Tengo todo esto Y tengo todo el arte Que necesito Eso es genial Porque Yo siempre digo Cuando uno Se da cuenta De que no Digamos Que tiene que Perfeccionarse Que mejor Y qué sé yo Eso es buenísimo A mí me hizo estudiar Toda la vida Canto Hice de todo Bueno Ni que hablar de actuación Tomé clases de teatro Muchísimo Trabajé en teatro También Y La verdad que Eso Al día de hoy Que yo ya soy grande Tengo la cosecha De que Puedo transmitir Mi conocimiento Porque si uno Si yo no hubiera estudiado No hubiera encontrado La forma de transmitirlo Y la verdad que Eso me pone muy bien Exacto Porque me encanta Me encanta ver Cuando la gente aprende Y puedo transmitirle Algo que le sirva Que le sea útil Eso es lo que Justamente Yo venía Pensando Mientras preparaba Todo lo de la entrevista Y todo ello Y decía Cecilia tiene Tantos años Dedicadas a esta labor Porque ya de por sí Ser actriz Ser actor Es Todo Cada profesión Tiene su Su laburo Como se dice ¿No? Su trabajo Su Desvivirse por eso Y hacerlo mejor Y perfeccionarse Cada vez más Pero si bien es cierto A ver si es así Me dirás Si sí es O no Siento que Ser actor O actriz de doblaje Tiene mucho más Mucho más Porque tú Al actor En escena Tú lo ves En una telenovela En el teatro ¿No? En el cine Lo ves Ves sus gestos Ves cómo vive La interpretación Del personaje Pero a la hora Que tú escuchas Una voz La voz te tiene que decir Todos esos gestos ¿Verdad? Más cuando Es un dibujo ¿No? O sea Y cuando es un dibujo En plano Que no tiene movimiento Como te pasó Con Manuelito De Mafal ¿No es cierto? Y con otros personajes más Me dirás Si es así Que es un poco más complejo Más difícil Quizás Y tiene una vuelta Tiene una vuelta más Porque Diferente Porque Lo que en teatro Es cierto Como tú dices Tienes razón Expresas también Con el cuerpo En el lado Sobre todo En los dibujos animados La parte Humana Del dibujo Es la voz Es importantísimo Y una de las cosas Que me acuerdo Yo trabajé aquí Con un productor Muy importante De dibujos Que es García Ferré Que hizo una película Manuelita Algunas No sé si las conocen Pero aquí Era muy importante Y él Me decía Que Bueno Que yo tenía La cualidad De No solo Hacer un sonido Sino que Construir un personaje Y esa Es la cuestión Creo yo Que No es solo El sonido Sino Es lo que sucede Es construir El personajito Y Con la mayor Energía Y sensibilidad Posible Claro Es muy lindo El doblaje Es muy lindo Sí, sí Sí Y ahondamos En ese detalle Porque a mí me encanta Todo lo que tiene que ver Con la voz Me encanta Este Te escucho Y digo No Si bien es cierto Porque también He tomado algunos talleres De actuación Para mi carrera Aunque no me iba a dedicar A la actuación Pero quería hacerlo Para poder Hacer esta labor Mucho mejor Y para entender A mis invitados Mucho mejor También Este Veo Y digo A nosotros Nos dicen Nos dan un texto Y te dan El subtexto Que es Cómo va a ser La psicología De cada personaje ¿No? Vivo tal cosa Tuvo esto Tuve el otro Es así Es alta Es baja Es gordita Tiene este tic Es así Esta manía Todo te dan ¿No? Entonces tú tienes que hacer En base a eso Ya la interpretación En el teatro En el cine En la televisión En el personaje Que te toca En las novelas Pero yo cuando veo El personaje Por ejemplo ¿No? Cando A escucharle Y todo Todo el trasfondo Que tiene ese personaje Todo el sufrimiento La parte alegre La parte drama Entonces Le das Esa chispa Esa Esa alma Al personaje Encarnando Todo el proceso De lo que puede sentir Si fuera una Como una persona De carne y hueso ¿No? Y entonces Esa es la necesidad Engancharte Y decir Este Qué hermoso ¿No? Cuando te veía Y me mandaste Servir de invitación Y tantas veces Que he escuchado Y de esta carne Y la serie Tantas veces Y te escuchaba Y veía como Las inflexiones La gesticulación De la voz Y como hacías A la hora de hablar Yo decía Guau Es todo un complejo Y todo un arte De por sí Que hayas dado vida A este personaje Y a otros más Como Petete Por ejemplo ¿No? Que Petete Tampoco hacía Una referencia Y le dices Vos Sí Petete Es una voz Que no la creé yo Porque La verdadera Primera creadora De Petete Fue una Nunca supe el nombre Yo por ahí Me lo dijeron Y me olvidé Pero Muchos años después Cuando García Ferré Que es el autor De Petete Este productor Que te decía Él Quiso volver A hacerlo Tuvo Ella no quiso No quería hacer Más voces Y entonces Hice un casting Y me eligió Para hacer Petete Y lo hice Y Petete Aparte Me dio la alegría Porque yo Me encantaba Y fue muy lindo Por esa cosa Del mimoso Esa cosita Así Me encantó Muy lindo La verdad Que lindo Y sí Es hacer Un personaje Es realmente Lamentablemente Cuando vas a hacer Un dibujo No te dan Tantas explicaciones Porque como Todo esto Tú sabes Lo que es la producción De video Cine Es para ayer Entonces Por ejemplo En Candy Me dijeron Mira Es una chica Muy enérgica Muy dulce Muy vital Y con eso Arranqué Lo que pasa Que también El material Te va contando En Candy Que era maravilloso Todo lo que le pasaba Pobrecita Es muy expresivo Y entonces Ahí vas Vas con él Vas metiendo Tiene que ver Con una especie De mimesis Que se produce Con la imagen En el doblaje Y Y ahí A partir de eso Aparece La transformación La voz El sentimiento Exacto Exacto Y yo Yo te haría Quisiera que me Me dijeras Me absolvieras Esta duda Para ser Personaje De Candy Te convocan Y si este es un casting ¿Cómo fue el proceso Para llegar a hacer La voz No, no Me convocaron Porque El asistente De dirección De Julio Fedel Que era el director Ricardo Bosch Se llamaba Era compañero mío En radio nacional Y sabía Y sabía De mi trabajo Y había trabajado Conmigo en la televisión También Y entonces Se lo Le dijo A A Julio Al director Me recomendó Y no sé Por qué Julio me vio Y me dijo Sí Yo te voy a dar El personaje Pero tenés que ser Puntual Porque el otro Le había dicho Que yo no era puntual Cosa que era Relativamente cierta Y bueno La verdad que fue Una cosa fantástica Con Julio Fedel Trabajé Muchos años Hice mucho Mucho La Brujita Lo hice con él Un montón de trabajos Hice con él Y La verdad que Fueron como Veinte años O un montón Y bueno Candy Fue una experiencia Fantástica Era un equipo De trabajo Maravilloso Con mucho humor Nos divertíamos Un montón Un montón La verdad Gente Muy especial Toda Yo el otro día Me llamó Andrés Turnes Que hacía mucho Que yo Que no lo veía Ni sabía nada de él Porque se retiró Bastante de la profesión Y me llamó Está grande Porque yo era La más chica De todos Y digo Qué bárbaro Andrés Era un sol De persona Y es un sol Me decía Tengo 85 años Que se yo Pero es un sol Es una delicia De persona Tan alegre Tan feliz Con la vida No La verdad Y todo Yo soy muy amiga De Amarilis Carrié Que hacía La bisabuela La tía abuela El Roy Y otros personajes Pero ese era El más importante Y también Es un ser Irrepetible Son todos personajes Muy especiales Y fue muy grato Toda esa etapa Qué lindos recuerdos Que guardas Y que me imagino Que debe haber un montón De anécdotas Y de historias Pero quiero compartirte Los saludos Los saludos Que van llegando Aquí Dice Chio0725 Hola Yo amo a Candy Saludos desde México Lili Chawal Dice saludos También desde México Por acá tenemos Dice saludos Para nuestra querida Ceci Y agradecido Por prestarle su voz A nuestra dulce Candy Lili Chawal Luego dice Josie Smart Qué lindo ver a Cecilia Saludos desde Ecuador Esos son Algunos de los comentarios Que van dándote Cecilia Este Aquí En esta entrevista Que vamos teniendo En Meche TV Con Perú Estamos enlazados Argentina Perú Perú Argentina Y es lindo Es lo maravilloso La tecnología Sí Es fantástico Y a México voy Ahora En En El otro Fin de semana Wow Voy a León A León Sí A Este Estar con De León Sí Bueno La verdad que No me puedo quejar Estoy contenta Ahora Con estos viajes Recuperando El cimbronazo De la pandemia ¿No? Porque Hubo un parate Lo Lo de León Por ejemplo El pobre El organizador Me había mandado El pasaje Cuando me lo mandó Estalló la pandemia Así que Recién Pudimos concretarlo Ahora Pero bueno Contenta Con todo Perú Volver Tan hermoso Lugar Qué linda Cecilia Sí Definitivamente Que sí Es muy lindo Y más aún Que hayas tenido La deferencia De poder hacer En esta entrevista Yo te voy a invitar A que me cuentes Algo Sobre algunos personajes Que preparé Por aquí De los que tú Has hecho El doblaje De voz Va a aparecer Y tú me cuentas Alguna anécdota Algo que Que quisieras Compartir Que te trae Que te trae A la memoria ¿No? O alguna gratificación Personal Que te haya dado A ver Dale Bueno Muchísimas ¿Cómo decirte? El productor De Luciano El Marciano Era mi marido Y la buena noticia Es que Más o menos Calculo Que gesté A mi hija Por ahí Así que fue Una muy buena Noticia La de Laulao Terrícola Fue muy lindo Lo de Luciano Me encantaba El que hizo Las canciones De Luciano Es un gran músico De aquí Que trabajó Con Charly García Un tecladista Fantástico Y Y aparte Bueno Nos divertimos Mucho 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 Porque Era muy complicado Hacerlo Yo Me subían Arriba De una Má Me subía yo Porque en esa época Era joven Y era ágil Este Me subía A una especie De De Hamaca Arriba Arriba Alta Era Y ahí Acostada Manejaba La cabeza Y los ojitos Otra Actriz Titiretera En ese caso Manejaba Los piecitos Que él bailaba Y otra Las manos Los bracitos Y del sonido Yo lo grababa Antes Lo grababa Justamente Con El músico Que era Carlitos Cutalla Lo grababa En otro estudio Antes Que decía Lau Lau Terrícolas Era lindo Y nos asesoró Mucho Un Este Un astrónomo Que sabía un montón Que trabajaba Para donde era La Una entidad Enorme Internacional De Astronomía Nos enseñó De todo Y era Fue Un proceso Hermoso Lo pasaron Aquí por Telefe Muy lindo Y me encantaba Yo tenía Te cuento Mi muñequito Luciano El marciano Pero yo Ya no sé Dónde quedó Y cuando Descubro Que tú eras También Que hacía la voz Ay no puede ser Que hermoso Luciano El marciano Me encantaba Cuando decía Yo soy Luciano El marciano Ah sí Era divino Yo soy Luciano El marciano Me encantaba Me encantaba Me encantaba Cómo era la música Fera No me acuerdo Me la mezclo toda Pero eran muy lindas Las musiquitas Muy lindas Qué lindo Qué lindo Aquí está Luciano Sí Y aparte Que lo hacíamos En esa época No había tantos recursos Lo digital No estaba Entonces Eran las estrellitas Ponían las lucecitas En una cartulina Era Maravilloso Lo que se hizo Muy lindo Con mucho amor Fue hermoso Qué lindo Qué lindo lo que nos has compartido De Luciano El marciano Realmente es uno De los personajes Que también me trae Muchos recuerdos Y gracias Gracias por Desde tu voz Poder Haber hecho tanta magia Con este personaje Que nos robó Corazones A muchos En diversos países Y bueno Ahora yo voy a invitar A otro personaje A ver Es otro Que quiero mucho Porque Como dije al inicio Esta carrera Me ha permitido Conocer a tanta gente Que admiro Y que a veces Digo No pensaba Conocerla ¿No? Como es tu caso ¿No? En esta oportunidad Y cuando Yo veía Esta serie A mí me encantaba Y llego un día A un evento Donde había Nos han hecho la invitación Y descubro la imagen inmensa En una gran pancarta De este personaje Y dije Ay no Es que aquí nomás Así en Perú No hay este personaje Dice no Y entonces estaba ahí Un señor Sentadito Tranquilo Y se para Y me saluda Y me dice Hola Yo soy Rodolfo Moutuberría ¿Te gusta Dibu? Y dije Claro Si yo he crecido Y me dice Yo soy su creador No Dios mío Era Era como Conocer a Walt Disney Que creó a Mickey ¿No? Algo así Era una emoción Para mí Mi niña salió En ese momento Como está saliendo ahora Mi niña interior Salió en ese momento Y me quedé Me quedé prendada De este niño Hermoso Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Meche ¿Qué decís? ¿Qué contás? Muy contento estoy de venir aquí Yo Bueno Te mando un abrazo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y acá voy! Lindo Me emocionaste Muchas gracias Otra experiencia ¿Ves? Otra experiencia Sensacional Otra experiencia También hermosa En cuanto a equipo De trabajo El director Artístico Bueno El El director De cámaras Era Alejandro Stoessel Y el El director Artístico Carlos Olivieri Y el elenco Maravilloso Un equipo Hermoso Y Yo cuando Empezó Dibu Que salió Al aire Tenía por Contrato Prohibido Decir Que era yo Porque decía La producción Que tenía Miedo De Que la gente Se desilusionara De pensar Que era una mujer El que hacía Dibu Entonces Me pasó Que por ahí Venían Nenes Chicos A ver la grabación Y veían Que yo Hablaba Como Dibu Y entonces Uno vino Y me dijo Una vez ¿Dónde Lo tenés? Digo No Bueno Está en mi Fantasía En la garganta Lo tenés Acá Me decía Este Y después Me acuerdo En exteriores Por ejemplo Yo iba Con el elenco Porque siempre Grababa Detrás de cámara Pero para oírnos Los actores De cámara Y yo Porque Eso nos servía Y en exteriores También Entonces Él Era travieso El director Entonces Medio me tapaba Porque vio A unos nenes Y Este de aquí Que me Hago la voz Digo lo que tenía Que decir Y veo las tres Cabecitas Que asoman De atrás De él Porque estaban Así Tan asombrados Y Fue Toda una experiencia Esa Y También con el marciano Con el marcianito Me sorprendió Cuando salió En televisión Al otro día Yo Estaba en la calle Y siento a un nene Que dice Lau Lau Terrícolas Y me Pumba Dije Uy Porque eso Si Te llama La atención Que uno Cuando graba Graba en un lugar Relativamente Íntimo Por decirlo De alguna manera Lo grabás En un estudio Con tus compañeros Con el director Y De repente Que cuando sale Tenés la respuesta Afuera Es muy Ahora me acostumbré Con Candy Pero por ejemplo Al principio Cuando empecé a viajar Con el tema De Candy Me Decía Gente que vive Lejos En otros pueblos En En lugares Para mí Remotos Resulta Que se emocionó Con ese trabajo Que yo hice Aquella vez En un estudio Te digo Que te Te agranda El corazón Te emociona Es muy bello Lo que ocurre Es muy bello Porque Transmitís Sentimientos Entonces Es hermoso Sí Es muy hermoso Sí, sí Aparte Como lo decía Quienes Hemos crecido Con estos personajes Guardamos Esa Esa Vocecita Ahí ¿No? Y cada vez Que lo recordamos Es Es como Y yo te lo voy a decir Así tal cual Porque es lo que siento Es como un pedacito De Cecilia Gisper Ahí En cada una De estas personajes ¿No? No te puedes desdoblar Porque es Cecilia Dándole ese corazón Esa alma Y esa voz A ese muñequito En este caso Dibu Que fue una De las producciones Pioneras En la interacción De un dibujo animado ¿No? Con Sí Que no lo había hecho Más que Guapo En su momento ¿No? Entonces Es un gran mérito También De esta producción Un esfuerzo Enorme Mirá que para Eso te lo debe haber dicho Rodolfo Mutiverría Para tres minutos De aire Del muñequito Cuarenta dibujantes Pero trabajando A full Sí No Muy muy Impresionante Sí Un gran esfuerzo De producción Definitivamente Que sí Y es algo Que hay que destacar Es de las pioneras En América Latina Que se hayan hecho Y que merecería Darle el destaque A sus realizadores A todo el equipo Porque realmente Fue algo muy maravilloso Y este personaje A mí me robó El corazón Yo Amodoro Dibu Como siempre le digo A Rodo Amodoro Y Amodoro Mucho Tú no sabes Como si fuera Una niñita Que recibe su regalo Y este El año pasado Rodo me trajo Este regalito Un Dibu Es que aquí no hay En Perú no hay Es muy difícil Mejor dicho No existe Dibu aquí En dibujitos En muñequitos Así que Amodoro Mi Dibu Qué bueno Te agradezco mucho Eso No Y te agradezco Eso que dice Te agradezco a ti Porque Ya conozco La magia completa Por el lado de Rodolfo Conocí a la magia Del dibujo Cómo fue creado Y por tu lado La magia de la voz Y me siento una privilegiada Y compartir ese privilegio Con toda la gente Que aquí se está sumando Y que te está dejando saludos Y que te está diciendo gracias Porque realmente Sí, gracias Porque es la magia de tu voz Sí, la verdad Es muy chiquito Y bueno Tengo otro personaje Que es entrañable Y que seguro Todos me van a envidiar Cuando muestre esto Pero es que Candy White Se robó el corazón Candy Blanca Cómo se le conoce Se robó el corazón De millones De jovencitas En el mundo Sí Todos soñamos Vamos con nuestro Candy ¿No? Ay, qué hermoso personaje Con Terry ¿Verdad? Ese príncipe de la colina Y la Sí La colina de Pony Y tantas Cosas Sí Su mascotita De Candy Y miren yo lo que tengo Por acá Guau Qué linda Mi álbum Mi álbum lleno Ay, lo tienes Mira qué lindo Completo ¿Sabes qué? Candy Yo fui enterándome A medida que Pasaba Que doblaba No Nadie me contó Cómo seguía la historia Y todo Y fue increíble Porque fue creciendo Comenzó como una nena Chiquitita Terminó siendo una Jovencita Se enamoró Le pasó de todo Un personaje Con muchísimos matices Que me permitió A mí Realmente Muchos matices De expresivos Muy lindo Muy lindo Con la alegría Además de trabajar En un buen clima De trabajo Pero aparte Candy Para mí Que yo digo Siempre que fui La primera Fan de Candy En castellano Porque fui La primera Pero Lo que me pasó Es que Nunca me generó Dificultad Nunca Encontré la voz Fui creciendo Con la voz Y con el personaje Ningún sentimiento De los que ella Transitaba Me costó Una cosa hermosa Disfruté mucho Hacer eso Siempre los personajes Por ejemplo Dibu Que lo amo Dibu El tema De la voz De Dibu Me acuerdo Que era Yo soy amiga De la De la apuntadora ¿No? Y la apuntadora Cristina Maciel Que era actriz Había sido actriz Le decía Cris Por favor Fijate Que haga la voz bien Porque ella Me escuchaba Y si me voy De la voz Al principio Fijate Avísame Y me decía Ceci Cuidado Esto Esto Me costó Tenerla Hasta que Ya la tenía Muy asentada Ahora aparece Cada vez que quiero Como quiero Pero No En cambio Candy No Fue como Por un riel Claro Porque tú Le has puesto Unos matices Diversos A cada una De estas voces Y con Dibu Tiene ese encanto Del niño amoroso Pero también Hay que hablar Así Así Un poco Romper ¿Verdad? Y Candy Es más dulce Es dulce Al hablar Pero también Por partes Enérgicas Dulce Enérgica Diría yo ¿No? También pasa Que Candy Es mujer Y es muy Femenina En cambio Dibu Es un Baroncito Y bien Baroncito Con su Zapatilla ¿Viste? Él Me encanta Me encanta Sí Por acá dicen Voy a leer Algunos de lo que Están comentando Candy Una bonita historia De la infancia De varias generaciones Aquí en Perú Al igual que Dibu Fueron un hitazo Dice Palomino 0906 Es lo que comentan Lo que dicen Cecilia Entre otros comentarios Por ahí dicen ¿Con quién quiere Que se quede Candy? Es que Candy Al final se queda Con Albert ¿No? Ya hice un spoiler ¿No? Ya hay spoiler ¿No? Si todavía saben Yo me abstengo De opinar Perdón Tomo un traguito De agua Dale, dale No, tú sabes Cecilia Que a veces Aquí En un momento En un reportaje Pero yo dije Lo que dije Que no lo voy a repetir Porque Pero no por un tema Emocional ¿Eh? Porque en realidad Me parecen bien Todo Pero Por deducción Por un tema De racionalidad Que me parecía Que me parecía X cosa No te puedo decir Me escribió Una fanática De Candy Y me dijo De todo menos bonita Y Enojadísima Enojadísima Y me dije Bueno Yo no me voy a meter En ese Conflicto La autora A mi entender Pareciera Que el príncipe De la colina Era Albert Yo creo Pero También el romance El amor Pasional Era con Terry Así que Como ella No le dio final No le voy a dar final Yo Así que ahí Quedó Yo como Mi enganche Es con el personaje De Candy De haberlo podido Disfrutar Y transitar Es lindo Y si Lo que comentas Es cierto A mi por la labor Que era liso Me ha tocado leer Muchos comentarios Y a veces hasta dicen Que Candy Tuvo muchos amores Muchos novios Y yo la salgo A defender Y digo que no fue así Porque Fueron etapas Fueron momentos En los que ya pasó Y Como cualquiera Como cualquiera Que pueda haber tenido Un amor de la infancia En el colegio Y que quedó allí Que no se concretó Y luego otro amor En la adolescencia Y por razones No se dio Y luego Pero aparte Claro Y aparte No era Una persona Una coqueta Era una persona Que fue al correr Del tiempo Porque el primero Que fue Anthony Pobrecito Se murió Si no se hubiera muerto Probablemente Hubiera seguido con él Después Del duelo Que estaba triste Y todo Conoce a Terry Ya era una jovencita Y después Juan Terry Tenía mucho conflicto Que esto Que el otro Que el colegio Que la casa Que la madre Que la otra Susana Marlow Que se yo Bueno Y aparece El que era el tutor Y que era el príncipe Original de la colina Bueno Que se yo No era que estuvo Con tres Estuvo a lo largo De la vida No, no es así Fue injusto Yo la defiendo Yo también Yo también Porque a veces La quieren poner Como una chica Que tuvo un montón De amores Y no es así No, no No es así No es así Tocar a cara Por Candy Vamos, vamos Sí Y todos los que son fan Y han visto la historia Y se la saben De A, la Z Y de la Z Tiene que defenderla Siempre Porque Vaya Es un personaje Que nos regaló El conocer Ese amor inocente ¿No? Como manifestaste ¿No? Sí El amor inocente Con Anthony Y luego Todas las aventuras Que vivió En la colina de Pony Cuando niña Y cuánto recuerda De ese lugar Que atesoraba Y al que volvió Porque era el lugar Donde ella se sentía feliz ¿No? Y creo que todos Y tú me dirás Sí Todos creo que tenemos Nuestra colina de Pony A la que recurrimos Cuando nos sentimos Mal Es verdad Necesitamos recargarnos Cecilia ¿Cuál es tu colina de Pony? Mi colina de Pony En general Es mi casa Yo El living de mi casa Realmente Es un lugar Donde yo me siento Muy bien Porque además En ese living En uno de los sectores Yo dibujo Pinto Y es como que Mi rincón En el mundo Es ese La verdad Cuando tengo Sí Yo tengo Ese buen vínculo Con mi espacio Qué lindo Qué lindo La colina de Pony Si eso pensaba Entre las muchas preguntas Que tengo Decía De repente Todos tenemos Nuestra colina de Pony Mi colina de Pony Es decir Le vas a recordar Cuando Mi abuela Me armaba mi columpio En un árbol Que aquí Afuera de la casa En el patio Y era Era mi lugar feliz Esa es mi colina de Pony Donde recargo Fuerzas Ánimo Para seguir Este Porque a veces Y te lo cuento Yo cuando tenía Estaba muy chiquita Jugaba a hacer entrevistas ¿Ves? Yo jugaba Así que entrevistaba Yo hablaba Por el entrevistado Y hablaba Por el que preguntaba O sea Hacía Hacía Mi monólogo Yo sola Y decidí Que esto era Lo que yo quería hacer Así que cada vez Que hago una entrevista Una nota Un reportaje Si bien es cierto Con el profesionalismo El respeto La admiración Y todo lo que Demanda esta Labor mía Siempre esa niñita Sale a jugar A divertirse Y a ser feliz En esto que ama Que es lo que amo Así que Gracias por Por permitirme Compartir Contigo en esta entrevista Y dice por aquí Y mira Justo hablando de Candy Ayer fue el día Internacional de la mujer Y ciertamente Candy es como que También del empoderamiento Femenino ¿No? Porque ella estudió Para ser enfermera No se quedó solo Con la familia Grandchester Y decir Ya pues tengo el apellido Me adoptaron Y tengo plata Y voy a ser feliz Con lo que me dan ¿Verdad? Se fue hasta hacer A tener los soldados A la guerra ¿Viste? En la historia Ella es una adelantada A la época Que dicen Que muestra la historia ¿No? Y es maravillosa Y yo creo Que una de las grandes Cualidades Por las cuales Tiene esa Esa permanencia Esa continuidad En el éxito De Candy Es eso Candy Es una heroína Mujer Una heroína Mujer independiente Porque ella Es lo que vos Lo que tú dices Que todo el tiempo Ella decide Su independencia Y aparte Es una heroína Que no es bélica Que su lucha Es la lucha Por la vida Por el amor Pero no es Bélica No va con armas Y eso es fantástico Exacto Yo la verdad Que la rescato Y la admiro Y me Y soy admiradora De esa historia Por eso Sí Justo Acá dice uno De los que nos está viendo Viviana Dice Candy No trata de historia De amor Sino de cómo A pesar de las adversidades Se puede salir adelante Entre otros De los que van comentando Aquí al pie Luego dice También las palabras Que le dice Álvar a Terry Que Candy A pesar de todo Sale adelante Y es cierto Es un personaje Claro Bueno Esa Sí Tú sabes Que esa es una De las cosas Que creo Que yo Concienticé Cuando grababa Candy Que me di Como una enseñanza Fue Aprender a encontrar El lado positivo En cualquier situación ¿No? No negarla Porque no es que la niega Pero De algún modo Encuentra siempre La manera de salir Y salir positivamente No con rencor No con Como con un puñal En el pecho No Con fuerza Con vitalidad Me encanta eso Y eso Para mí fue una lección Qué lindo Cecilia Sí Yo sé Que tú vienes a Perú La próxima semana Y ya Y estás aquí Dios me llame Nos encontraremos Me permitiré poder Te dar un abrazo Y conocerte en persona Por ahora virtual Y me permito Quererte dar Un regalo De mi parte Ahora Me vas a dispensar Si no me sale tan bien Pero espero que te guste Porque creo que es Es el agradecimiento Haber sido Parte de mi De mi infancia Parte de mi adolescencia Con Candy Y hasta ahora Con Candy Y muchos de los que están acá Seguramente Comparten esa opinión Y te agradecen Y te celebran Y estar cerca de ti Los que ya Han podido hacerlo Y ahora De esta manera virtual Es como estar un poco Con Candy ¿No? Estar en esa colina de Pony Y recordar Tantas cosas Cuando veíamos Esa serie Que nos Hacía llorar Nos hacía alegrar Nos hacía disfrutar Y sentirnos Un poquito Como dice Candy En el tema de intro ¿No? Este Búscame ¿No? Llámame Candy Aquí estaré Para conversar Vive como Candy Exacto Sí Entonces A ver si te gusta Este homenaje A Cecilia Gisper De Meche TV Con la dispensa Con todos Pero ojalá les guste A ver Si me buscas Tú a mí Me podrás encontrar Yo te espero Aquí Así Este es mi lugar Si quieres reír Descubre la alegría De soñar Un mundo De aventuras Inigual Junto a mí A tu amiga Candy A Candy ¡Qué lindo! Gracias Te estaré esperando Aquí Te canto aquí Cuéntame Cuéntame tu historia Te alegrarás Porque una amiga Tendrás Llámame Búscame Búscame Vive como Candy Ahí Ahí Sigue amame Ríe como Candy Me agarraste de prevenida Muy bien Te sale divino Divina Gracias Qué hermosura Gracias Me emocioné Me emociono Qué linda voz tienes Tienes una hermosa voz Gracias Sí Muchas gracias Me encanta Gracias Gracias Yo cada vez que En las presentaciones Yo no canté la canción La cantó Susana Klein Que era cantante Y muy linda la voz Yo soy una audaz Que canto Con toda la gente Les pido que Canten conmigo Porque yo no soy cantante Y me da pudor Y aparte todos disfrutamos Y es muy lindo eso Te agradezco un montón A ti Yo tengo que agradecerte En haber podido corear contigo Algún fragmento de la canción En mi vida Habría pensado Imaginado Poder interactuar De alguna manera Con Candy Y poder Estar aquí Es mi regalo adelantado De cumpleaños Porque ya se viene Así que es mi regalo Adelantado de cumpleaños Y me siento muy feliz Y muy feliz De los comentarios Que acaban diciendo Aquí muchos Que se han enganchado De Paraguay De México De Perú De diversos países Que están Y siguen En tu trayectoria Y también gustan De poder Compartir contigo Este arte Que tú tienes Repetimos entonces Para la gente Que está en Lima, Perú El 17, 18 y 19 de marzo Cecilia Dispert En el Friki Festival En las redes de Cecilia Toda la información Así como en la página oficial También del Friki Festival Para que ustedes puedan Interactuar con esta genia De la voz Realmente maravilloso Cecilia Compartir contigo Una última pregunta Para redondear todo Dime Si me permites Tu niña Cecilia Tu niña interior ¿Qué? Tu niña interior Cecilia ¿Qué le diría A la Cecilia de hoy? Si se encontrara ahí Yo te imagino Tomando té Con toditas Los personajes Ahí sentados Así Escuchando a Cecilia ¿Qué va a decir? ¿Qué le diría A mi niñita? Mi niñita Que me diría Que las cosas Han ido mucho mejor De lo que esperaba Y que me quiere Sí Qué lindo Tienes una voz muy dulce Y tienes Eso que yo digo Que siempre Tienes que tener ángel Para enganchar ¿No? Porque Puedes tener la técnica Puedes tener Todas las herramientas Estudiadas Aprendidas Teóricamente Pero está ya El proceso Y el ángel Y la vida Que le pones Y eso es magia Para mí es magia Con la voz Realmente que sí Muchas gracias Por regalarnos Tantos personajes Entrañables Que tengo que mencionarlos Porque es justo Y necesario Por ejemplo Has hecho A la princesa Caballero A Milly En Jet Marte A Astrita En Astro Boy Astro Boy También lo recuerdo La princesa De los años A Maggie La brujita Aquí también llegó Maggie La brujita Tinocho Has hecho también A Tinocho Y bueno También has hecho Doblaje En otras producciones También de televisión Y de cine ¿No? Pero todos Añoramos Los personajes Gratos Que nos regala Cecilia ¿No? Y que recordamos Como Petete Dibu Candy Marciano Luciano El Marciano Entre otros Más De verdad que sí Si te tuviera que preguntar Y sería egoísta En mi parte ¿Cuál de todos Estos personajes Quieres más Yo estoy segura Que me dirías Que a todos ¿Cuál de todos? Mira De los Tengo tres Sobre todo ¿No? El Marciano El Marcianito Dibu Y Candy Candy Justo los tres Que puse Ah sí Claro Y sí Aparte Porque son Tres personajes Que me dieron Tiempos Por Por el Por la longitud De la serie Porque Dibu Fueron tres Temporadas De tele Y tres Películas Y El Marcianito También Que me dieron Tiempo a desarrollarlos A encontrarme Con ellos A armarlos Porque uno Al principio Lo hace Pero luego Va como tomando vida El personaje Y eso Es muy hermoso Exacto Es hermoso Cecilia Y espera Ha sido un gusto Compartir contigo Yo solo tendría Algo más Que pedirte Mi niña Interior Me va diciendo Dile 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 Y bueno La profesional Dice No 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 Pero mi niña Dile Dile Vamos Sí Sí Vamos a decirle Yo quisiera Con el permiso De la Actriz Tan maravillosa Y profesional Que eres En vos Cecilia Pedirle A Candy Que le dedique Unas palabras A Meche TV En esta labor Que hacemos De difusión De arte y cultura Como no Bueno Meche Desde la colina De Pony Acá te mando Un saludo Inmenso Y un agradecimiento Porque la entrevista Que le has hecho A Ceci Es hermosa Es muy bonita Y yo Me emocioné En muchos momentos Así que Te mando Un abrazo Enorme Meche TV Un gusto Gracias Candy Candy Emocionada Cecilia Y eso Es la magia De tu voz Muchas gracias De verdad Que sí Abrazo grande De Candy Candy Abrazo grande También Cecilia Egisper Tus palabras Tus palabras De cierre De la entrevista Aquí En Meche TV Un honor Un gustazo Espero que te haya encantado La entrevista Y que hayas disfrutado Yo he disfrutado Y creo que todos Los que están aquí Dicen Dios la bendiga Mi querida Cecilia Dice Willy Ballesteros Gracias a todos Los que se escucharon Cecilia Algo más Que nos quisieras decir También tú Como Cecilia Egisper Me voy Me voy Un cariño Gracias por una hermosa Entrevista Y gracias Por tu emoción Gracias a ti Cecilia Egisper Nos vemos pronto Pronto Ya saben 17 18 19 de marzo En el Friki Festival Aquí en Perú En Plaza Norte Informes en los Detalles Ahí en En la página De Cecilia Egisper Y también Ustedes podrán Seguirla a ella Y conocer Todo lo que va haciendo Así que muchas gracias Cecilia Egisper Por haber estado Aquí En Mecha TV En este programa Entrevistas Y a todos los que se engancharon Muchísimas gracias A toda la gente Recuerden que si quieren Volver a ver la entrevista La dejamos aquí en Instagram También va a estar En nuestro canal YouTube Y en Facebook Soy Mercedes Moreno Este es Mecha TV Y la gente lo ve Gracias Y la gente lo ve